Tilsa Lozano encendió las alarmas de una posible crisis en su matrimonio con Jackson Mora. En su cuenta de Instagram, la exmodelo publicó una historia con un misterioso mensaje que alertó a los cibernautas. Pero eso no fue todo, otro detalle llamó la atención. La más reciente historia de Lozano levantó las sospechas de sus más de 2 millones de seguidores. ¿Por qué? Escoger Paz viene con un montón de despedidas. Aplica para todo, dice el mensaje de Tilsa en Instagram. Otro detalle que ha llamado la atención es que tanto Tilsa como Jackson han dejado de seguirse en la famosa red social, pero sí mantienen las fotos de su matrimonio ocurrido en noviembre del 2022. ¡Suscríbete al canal!